mire qué chulo viejo mire qué bendición miren aquí estamos allá allá entre la bocana ya bien bien allá entre la bocana allá está al otro lado en malibú al otro lado aquí estamos con los recolectores aquí aquí mira de conchimbera viva es bueno aquí como no conchimbera viva vienen aquellos a a volar lo viejo calles calles sí hombre pero no va a ser primera vez no porque le ponemos una chimbera viva vieja para el gallo agarre una quiero ver y cuando se trabaja cuando la trabajamos y fíjense que eso no la puedo hacer la chimbera se traba sella de aquí sella de aquí mire como digamos que el gancho gestiva y me amó de no agarrar la espinaza no agarrar la espinaza porque entonces ella viejo pero hay un momento que la chimbera dice que aquel día bienvenido me gusta enseñar en el mar con chimbera más de cuarto mire pues aquel día viejo fíjese que venimos con unos amigos y la chimbera la mataba el pescado fíjese la agarra y como que se lanzó no anda hambre y la somata si la toda la pela le quita la escama y ahí si la riega es cierto es cierto aquí el propio mandadero de chimbera cuando adentro marea chimbera de un guardia esperando aquí hasta el castello es mancha bueno amigos aquí andamos hoy en el malibu con el viejón mire qué bendición el poder estar acá compartiendo con ustedes gracias miren ahí está el viejón así de repente una enmalladora así que aquí andamos viejo es que la regamos tuvimos que ver traído la es que bueno no sabía no sabíamos porque andábamos para cangrejer si andábamos eso sí andábamos qué bendición el viejón verdad que contra mayo que lujo vengase por acá viejo vamos a allí la arma 12 cuartas atarraya por lo mínimo 20 20 cuartas y 12 libras de plomo no la extendida y yo nunca lo había visto saludos a los recolectores entonces ahí andamos miren el cabecilla principal de los recolectores ok ese vídeo hay and el propio de los recolectores un día les vamos a hacer un vídeo con oscar y los muchachos nos vamos a venir temprano viejos para el trabajo que hacen ellos acá vamos a ver cómo lo desempeñan para que más gente lo vean y fíjense que no sólo lo vamos a hacer porque el cualquiera puede decir para hacer un vídeo donde estos andan no 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 la labor social que hay detrás de esto es lo que les queremos mostrar así es que hoy venimos aquí qué bendición cuál es esa que anda volando y se anda vigiando el abrocada es animalista ahorita vamos a enfocar hoy mire mire el pescado hace mire lo viene a hacer de la mano como no hágale de ella con un pescadito en la mano y no es que no lo ha visto ese lo llevó a ya que tienen de no hay cerquita ahí lo viene a tener a mí un día me quitó uno de la mano por la de la brocada sí mire qué bendición viejo planean va viejo pero este no es el que era una cerveza viejo pero este pájaro no es el que tira la cagada no es grande qué tamaño es un millón de lujo bien si una vez me quito uno a mí de una chimbeira mire 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 aquí va a pasar ahí va mucha gente mira ahorita ahí va si que lista miren bueno y las patas pues oiga yo no le miro las patas es que hasta nunca pero con las patas casa como no si yo no le miro que saque las patas jajaja estas de aquí no tienen patas jajaja 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 en el pico no lleva nada ay que dice jajaja yo no le veo las patas jajaja no no pero que vio pico no se lo dice jajaja jajaja Pero usted nunca se las ha visto Usted no le mira las patas Yo no le miro nada solo el sobón Miro qué le hace Qué bendición señores Si una vez hay esta anillo Una lloya y la mano me la quito Pues más me encaja los dedos Bueno Porque mira mucha gente Aquí estamos en Costa Azul Miren qué bendición Un lugar bonito Para disfrutar en familia Aquí al rato les vamos a dar una buena información Así que Gracias a todos Me causó desgracia Oiga yo no le miro las patas No yo no le miro las patas Y un solo sobóncito No le falta que la gritaran Solo el sobón Y se oye como que fuera yegua pedorrita Así como hoy Ese es el canto de ella Así es Así es Es canto Yo cuando lo vi Creí que era alguna cagadita Que he echado Miren qué rojitos son de aquí Qué bendición Ese es el barón Ese es el barón De la vialcana Ese es el barón Definitivamente ese es el barón Es más bonito Es más bonito Es más bonito Y es el barón Y es el barón Y es el barón Mira ya de acuerdo Me llamo Allá va Allá va Allá va Allá caeron ve Allá están todos ve Y usted ya conoce el murciélago pescador No Hay murciélago pescador Es normal Pasó un cazal pescado Y se lo lleva A comérselo Él tiene que comer El alas Es el murciélago pescador Sí Allá ¿Cómo hace para agarrar chacalín? Pues solamente que vaya nadando Allá llena En los huecos Los palos Donde verme el murciélago Lo que se mantiene Yo he hallado Cascarones De chacalín De chacalín Pero Allá hay de todo Cascarones De 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 Si O sea Que agarran De Todo Pero Póngale Que el camarón Si lo tiene que sacar Del río Del lago Aquí hay un murciélago Que va a Mere Pero Ese Suele Siempre Porque el murciélago No De Día No Podrá Hacer Sus Movimientos Solo De Noche A Nocturno pero las gaviotas estas también en estas abiercadas en la noche también anda sabes que he visto que he visto esos pájaros que andan caminando a la orilla mira el alzaculito ese es el alzaculito ¿cómo se llama? el alzaculito el alzaculito el alzaculito si lo he visto yo en la noche a la orilla del mar corre así por toda la orilla del agua pero es listo es listo ahí anda miren ve ese es un alzaculito ¿qué comerá ahí caracolito? ¿qué comerá de cierto? mire pues como pepena no tira por gusto no, 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 no tira por gusto que es lo que pepena mire el piquito como que es aguja mire pues mire todo lo que tira chustacito es porque caza mire, mire mire, mire ¿cómo ocurre? ah no, me tira listo ¿alguna larvita en la que el buca? a ver que lo que haya no seco mire mire, mire, mire y se va todita mire, mire se atrasa cazando hasta de por gusto tira piquetazo quizás ¿será que arena come? no, no, no creo yo ese es el alzaculito si, mire ajá oye las tortillas ay las tortillas dijeron mire bueno hay tortillera ahí ahorita vamos las tortillas dijeron mire tiene un bagre y bagres y bagres y bagres bagres es el solo un solo en el jalón solo en el jalón ¿solo en el jalón usted dice que es bagres? y yo creo que es bagres tengo que llevar un verbo a pita para allá y todavía lo estás jalando si, hombre no será la raíz vieja no, no será la raíz vieja no, es bagres no, yo creo que no es no, es bagres es bagres ahorita vamos a ver la salida espérese, espérese, espérese uuuuuh viejo mi respeto para este viejo uuuuuh no, yo sigo pescador pues yo no es de tantillo uuuuuh este bagre lomo negro panza blanca levántelo, levántelo así así tengalo levantado muéstremelo y dígame que es eso bagres bagres mire, para que le dije usted, yo vi eso ahí y le dije yo mire, mire esto viejo es que, es que yo conozco miren, 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 miren miren, miren un bagres es bagres no le digo y como quien será que lo ha puesto es un anzuelo ustedes tenían este anzuelo ustedes habían puesto este anzuelo mirad que está el bagre mire que madre mira que lujo miren que lujo panza negra este panza negra este plomo negro panza blanca blanca hey viejo me convenció hoy sí no le dijo si tenía duda en el conocimiento hoy sí me dejó boquiabierto porque yo lo toqué y dije yo y qué pasa aquí no le digo y entonces ajá entonces no le agarré yo a este bagre y usted viene y me dice ay se conoce se conoce va miren ese bagre cuánto pesará una libra y media es lo menos una picada de ese bagre viejo qué pasa qué pasa esta espina es buena para secar palos para secar palos tiene ponzoña no le creo no tiene ya el palo vida ajá una meta esta espina con martillo ajá se seca se seca vaya miren señores esta si no la sabía y hoy venimos a a descubrir y miren se tragó todo no le digo está embuchado embuchado está miren hay que destrabarlo qué bendición la foca conocido como la foca este es el perro de agua si miren no se vaya a descuidar lo va a morder venga 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 es verdad que el animal todo lejos busca mentira pa el chucho de agua no para que es mentira y para que hacer